familia hispana querida que estamos en este lindo día mayo 13 2020 para seguir con nuestro estudio de la palabra de dios estamos estudiando un asunto de vida o muerte que es guerra espiritual que es esta guerra espiritual es una guerra que se traba entre dios y satán porque los dos tienen intereses opuestos en el hombre dios quiere nuestro bien satán nos quiere robar matar y destruir esto es bien resumido por lo que dijo el señor jesús en juan 10 10 que dice el ladrón el enemigo satán no viene más que a robar matar y destruir yo dijo jesús he venido para que tenga un vida y la tenga en abundancia vida buena vida armónica vida de paz en este mundo y futuramente la vida eterna con dios este es el intento de jesús mientras satán nos quiere destrozar ya en esta vida y hacer con que todo contribuya para que nos pecamos por toda la eternidad condenados en el lago de fuego y azufre tres frentes de batallas nosotros aprendemos el corazón del hombre es a donde se traba esta batalla y somos atacados por el mundo nuestra naturaleza pecaminosa y por satán bien estamos estudiando el mundo hoy es el tercer capítulo por así decir de nuestro estudio sobre el mundo nosotros hemos visto que el mundo y sus formas de atacar a los creyentes de jesús son las siguientes las preocupaciones de esta vida las distracciones y diversiones la tentación de poseer cosas o amor al dinero la falsa seguridad o la confianza en el hombre y la secularización los dos últimos nosotros vamos a ver en la próxima semana hoy nosotros vamos a estudiar más a menudo la tentación de poseer cosas o el amor al dinero el amor al dinero hermanos podría ser definido como el pensar hablar o actuar como si yo fuera el único dueño de lo que dios ha puesto en mis manos el mío 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 no pertenece a ti no pertenece a nadie más sólo yo tomo cuenta de lo que tengo en mi bolsillo en mi cuenta y así por delante bien la fuerza motriz de este pensamiento egoísta centralizado en sí mismo es un descontento con lo que tenemos mira esa entrevista que hicieron con un hombre sumamente rico no hace mucho tiempo que podría ser resumida de esta manera la pregunta que hicieron a este hombre rico cuánto dinero necesitas para ser feliz cuánto más necesitas para ser feliz respuesta de más dinero dinero quiere más dinero uno que adora el dinero uno que tiene amor el dinero nunca está satisfecho con el cuanto tenga bien esto no es un mal que necesariamente todas las personas que son muy ricas la tiene él lo tiene nosotros tenemos en la historia además que en la historia bíblica hombres que fueron sumamente ricos como abraham como salomón como david con otros hombres en la palabra del señor que no eran esclavos del dinero y más recién tenemos ejemplos como buenos y creyentes faroles hermanos ejemplos de vida para nosotros pues sólo mencionar los nombres john wesley george miller william colgate y anthony rossi anthony rossi un nombre de bradenton florida en la costa del golfo de florida lo conocía el pastor shed fue el fundador de tropicana un hombre que plantaba naranjas para hacer jugo de naranjas bien este hombre recibió al señor como su salvador y siempre fue un hombre extremamente sumamente generoso de acuerdo con el depoimento del pastor shed vendió su compañía por 300 millones de dólares bastante dinero y jamás fue un esclavo al dinero un hombre que enviaba misioneros ayudaba a las iglesias ayudaba al pobre al necesitado como si el dinero fuera su siervo no su señor mira como todo esto se ve en este texto clave que es primera de timoteo capítulo 6 porque nada trajimos a este mundo y nada podemos elevarnos así que si tenemos ropa y comida contentémonos con esto los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sin sabores hermanos lo mejor que puede hacer para ustedes en cuanto a este texto es no intentar explicarlo porque está tan claro tan evidente los males de los males de amor al dinero mira que resulta en desvío de la fe perdición de la alma porque sin fe uno no verá dios y se han causado sin sabores en esta vida dolores sufrimientos a sí mismos y a otras personas lo que se pierde cuando se ama el dinero se pierde la sensibilidad a las necesidades de otros sin pensar en la consecuencia de ser indiferente se pierde la noción de la brevedad de la vida y los valores temporales se valoran más que los valores eternos la palabra de dios nos da ejemplos en cuanto a estas pérdidas antes de entrar en algunos de ellos que voy a mencionar tal vez usted lo puede apuntar las pasajes bíblicas en que se encuentra sería muy interesante usted buscar leerlas y meditar sobre ellas yo quiero mencionar un ejemplo más recién la esclavitud como que cerca de 150 años atrás no hace tanto tiempo en términos de historia los hombres de los países más ricos se sintieron el derecho de raptar personas de naciones pobres y tenerlos como animales trabajando para su propio favor hombres esclavizando hombres una vergüenza una de las páginas más tristes en la historia para que esto para ganar más ganar más ganar más una pérdida completa del sentido de la vida una pérdida completa de la visión del sufrimiento humano y esto ocurrió hermano infelizmente por todo este país inclusive por personas frecuentadoras de iglesias cualquier que sea la denominación se perdieron en esto una vergüenza naturalmente había unos creyentes de jesús que eran misericordiosos bondadosos que llevaban dios a serio pero más que todo lo que se reveló en esta nación fue una tremenda esclavitud de los ricos al dinero historias que la biblia cuenta el rico y lázaro este hombre que ignoró este pobre mendigo cubierto de llagas los canes a lamberle las llagas en su portón en cuanto vivía de una forma magnífica comiendo lo que no necesitaba y con desperdiciando cosas que podrían ayudar a su prójimo no lo hizo y esto revela una fe muerta revela un nombre que como ocurrió con este rico está en camino del infierno nosotros vemos también el rico tonto en lucas 12 de 15 a 21 este hombre que tuvo una excelente cosecha en vez de dar gloria a dios él solo piensa en las cosas de esta tierra voy a tener graneros más grande voy a poner mis granos voy entonces voy a decir a mi alma ya tiene todo que necesita no tiene que preocuparse y dios se manifiesta y en esta parábola diciendo tú eres un loco porque hoy mismo en esta noche le pedirán tu alma y lo que tiene para quién será no había respuesta este hombre se fue para una eternidad sin dios porque era esclavo del dinero otro ejemplo es el joven rico esa historia de este muchacho que se acercó a jesús un muchacho ejemplar en la sociedad que seguía la ley que cumplía la ley pero el señor miró fondo en su corazón y vio aquí un ídolo que hagan sus riquezas y dio amándolo digo venga a seguirme pongo de lado todo que tiene vete vende todo de a los pobres y sigue y tendrás una corona del cielo pero el joven se puso tan triste y decidió dar la espalda a lo que es eterno que era el premio de una vida al lado de dios por toda la eternidad para quedarse con sus riquezas temporales otra historia es cuando jesús se dirigía en su prédica más frecuente los evangelios diciendo todos si quieren ser mis discípulos niéguense a sí mismos niéguense por completo y síganme porque de qué valerá el hombre ganar el mundo entero pero perder su vida perder su alma por toda la eternidad muy fuerte la llamada del señor amados muy fuerte déjame darle un ejemplo más reciente yo tengo aquí está una copia de la capa de este libro que yo lo tengo y quiero tirar un ejemplo de aquí para darles una ilustración muy interesante verdadero una historia que se pasó el año 1923 en el hotel edgewater en chicago hotel de grande lujo se reunió se reunieron nueve personas y sobre ellos los periódicos dijeron ellos son dínamos hacen sacudir el mundo son la envidia y el deseo de todos nueve hombres riquísimos uno presidente de la más grande empresa siderúrgica otro presidente de la más grande empresa de servicios públicos el otro el presidente de la compañía de gas más grande este otro un más grande especulador de trigo del país este otro presidente de la bolsa de nueva york este otro un ministro del presidente de los estados unidos en la época presente jardín es el hombre de grande destaque este otro un grande investidor en wall street uno de los más poderosos y vestidos en wall street este otro jefe del monopolio más grande del mundo y este otro presidente del banco de liquidación internacional bien hombres poderosos hombres fuertes hombres de que muchos tenían envidia vamos a ver su historia 25 años después mira qué cosa es el primero cayó en la miseria tomó dinero prestado por cinco años y murió en bancarrota el segundo fugitivo de la justicia murió en el extranjero en bancarrota el tercer enloqueció el cuarto murió en el extranjero en bancarrota también el quinto pasó tiempo en la penitenciaria a donde murió el sexto fue perdonado de sus culpas y salió de la cárcel para morir en su casa el séptimo se suicidó lo mismo con el número ocho y número nueve usted estaría de acuerdo que son la envidia y el deseo de todos si usted no mira aquí esta parte también usted dice sí pero por las cosas que tuvieron hermanos pero este es engaño este miraje porque lo que el hombre quiere es ser feliz es vivir en paz es gozar de alegrías y esto es algo que el dinero no les dieron para estos hombres que está por eso el señor nos dice un brado de llamadas sus hijos y hijos y hijos y hijas manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque dios ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré así que podemos decir con toda confianza el señor es que me ayuden no temeré que me puede hacer un simple mortal que me puede hacer la confianza de uno que tiene al señor como su único dios hermanos avaricia codicia ganancia son pecados de idolatría esto que son deseo ardiente insaciable de tener más más y más un deseo desordenado de conseguir una cierta cosa la palabra del señor nos dice hagan morir todos estos estas obras de la carne inmoralidad sexual impureza bajas pasiones malos deseos avaricia la cual es idolatría y por estas cosas aquí están incluso avaricia viene el castigo de dios la palabra del señor no da esperanza de salvación a uno que tiene amor al dinero bien es como uno que está en una posición que piensa ser de seguridad y el mismo está destrozando su vida a medida que el tiempo pasa porque está adorando un falso dios el señor nos deja claro en su palabra que estas tentaciones y otras hermanos momento de verdad son tan atractivos para nuestros corazones corruptos que sólo podemos ser victoriosos si diariamente le pedimos a jesús su misericordia con su perdón y su gracia con el poder de resistirnos a la tentación hermanos todos somos tentados todos caímos de una forma o de otro en un momento otro en nuestra vida y el señor nos invita a ser sinceros y verdaderos porque hermanos nosotros si vivimos de acuerdo con esta naturaleza pecaminosa que está en nosotros moriremos pero si por medio del espíritu de la palabra da muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirá por medio del espíritu también traducido por el poder del espíritu por el poder del espíritu por el poder del espíritu es así que viviremos déjame le dar este cuento es un cuento de niños que demuestra muy bien esta realidad aquí daniel va a pasar o o insert de la ok entonces ahora voy a seguir entonces espero que tengan gustado la ilustración que vimos cómo interpretar dos insectos amiguitos amiguitos por supuesto uno percibe que está atraído atraído por el brillo de esta lámpara que mata insectos es una lámpara que da una descarga eléctrica y destruye el insecto y percibe que harry está se encaminando y busca advertirlo como en esa noche nos hace la palabra de dios no vaya no vaya apártate 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 y que dice harry yo no consigo es tan lindo y tan lindo y tan lindo y muere harry se fue en un momento estaba destrozado y su vida se perdió de esta manera una buena ilustración hermanos de lo que puede ser el pecado por un hombre por una mujer jamás nos olvidemos hermanos que todo el que invoque el nombre del señor será salvo esta es nuestra salvación hermanos no debemos ocultar que el mal pasa por nuestro corazón Dios es un Dios que se agrada de la verdad en el íntimo de nuestro corazón y él espera que sus hijos confesen a él sabiendo que son personas frágiles que se ven muchas veces pereciendo gritando por socorro ya no les no tienen fuerza de luchar la tentación es muy fuerte y el señor nos enseña pero usted tiene un sumo sacerdote que dio por usted su vida su vida que conoce lo que conoce lo que es pasar por tentación aunque jamás tenga pecado y que le invita a buscar en él misericordia y gracia esta es la única forma como podemos nos librar de este y otros males el señor es el señor es lo que nos rescaten aleluya gloria a nuestro dios él es nuestra esperanza y respecto de la palabra nos dice el verbo se hizo hombre el verbo divino Dios se hizo hombre Jesús y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al hijo unigénito del padre lleno de gracia y de verdad este Jesús lleno de gracia favor que no merecemos y de verdad de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia pues la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo es el evangelio de la gracia de Dios el evangelio que nos salva del infierno cuando nos dando nueva vida el evangelio que nos salva de salirmos del camino del señor es el mismo poder la palabra del señor dice que Jesús murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación Dios bendiga a todos y en breve nos veremos